¡Bomba! Una mano a la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano a la cintura Una mano a la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empiezo a tondear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba ¡Bomba! Sensual Un movimiento muy sexy Un movimiento muy sexy Un movimiento muy sexy Y aquí se viene todo azul con este baile Que suena ¡Bomba! Para bailar Eso es una Para reposar Eso es una ¡Bomba! Todas las mujeres lo bailan ¡Bomba! Todos los hombres lo bailan ¡Bomba! Todos los radios lo ponen ¡Bomba! Las discotecas lo ponen ¡Bomba! Toda la gente lo baila ¡Bomba! Un movimiento sexy Una mano a la cintura Una mano a la cintura Una mano a la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear ¡Suavecito para abajo! Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Ahí arriba Ahí arriba Tu abecito para abajo, para abajo, para abajo Tu abecito para arriba, para arriba, para arriba ¡Sexy, mami! Sensual, un movimiento sensual, sensual Un movimiento muy sexy, sexy Un movimiento muy sexy, sexy Ya que se viene sola, sol con este rey de que sube la noche ¡Pomba! ¡Voy a ganar a sus luna! ¡Pomba! ¡Voy a ganar a sus luna! ¡Pomba! ¡Todas las mujeres no bailan! ¡Todas las hombres no bailan! ¡Todas sus rabios no ponen! ¡Las discotecas no ponen! ¡Todas las gente no bailan! ¡Pomba! Pero este texto se acaba ¡Acaba, acaba, 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 acabalo! ¡Llaba va! ¡Acaba, acaba, acaba, acabalo! ¡Acaba, acaba, 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 acabalo! ¡Llaba va! ¡Acaba! Acaba, acaba, acabalo